La Municipalidad de Encarnación llevó a cabo una audiencia pública para presentar las actividades y proyectos realizados y en curso. Es al 2026. Pero no es hoy, es al 2026. Recuerden esto, al 2026. Estamos en el 2024. Y ahí están los compromisos. Banco Río, Banco Continental. Dos entidades. Y Sudamérica. Y ahí tienen con intereses cuánto es. Al 2026. Que escucharon recién un proyecto más. 20, 30. Siete años. Es así. Podemos mostrar la siguiente lámina. Saldos en las cuentas. Al día de hoy. Cuenta por cuenta. De lo que ustedes vieron, que expulsieron brillantemente el ingeniero Miglio, en las obras, acciones, ahí están los saldos aún por ejecutarse en el año 2024. Siguiente. Intercuentas. ¿Qué es la intercuenta? Yo tengo plata acá y yo necesito poner acá para cumplir con nuestro compromiso. Es algo legal de una misma cuenta. Es plata de la Municipalidad que va a la Municipalidad. De este bolsillo. Cambio en este bolsillo. Y cumplo mis obligaciones y después devuelvo. De este bolsillo, le pongo otra en este bolsillo. ¿Se entiende? Eso es una intercuenta. No es una deuda bancaria. Siguiente. Ah, aparte que no genera intereses. Ni a favor ni en contra. Pagos anuales de préstamo de los últimos 13 años. Y creo que en esto, si las cámaras pueden sacar una foto, para que después nos digan lo contrario. De todos modos, toda esta presentación también va a estar en internet. 2010 al 2023. Este es un gobierno que paga la deuda. Este no es un gobierno o un intendente que le gusta deber. La ciudadanía elogió la transparencia de la gestión municipal reconociendo el esfuerzo por mantener a la comunidad informada y participativa. La ciudadanía elogió la transparencia de la gestión municipal reconociendo el esfuerzo por mantener a la comunidad informada.